Y hablamos de fiestas clandestinas porque pese a las restricciones, al aumento de los contagios, a la cantidad de muertos y al estrés en el sistema sanitario, siguen realizándose eventos de este tipo. Solamente en Mar del Plata se concretaron 26 fiestas clandestinas en donde tuvo que intervenir la policía. Hablamos durante todo el fin de semana de lo que ocurrió en Nordelta. Y también consultamos a un sociólogo para que analice este fenómeno. Las fiestas clandestinas son un fenómeno que impacta desde su génesis. Quienes participan juegan a la ruleta rusa con su salud y la del resto. Obviamente que la forma de evitar esto es tratar de poner en el eje la solidaridad y la comunidad, ¿no? Y de pensar acá nadie se salva solo de esta pandemia. Y después diferenciar quienes hacen de este tipo de acciones una posición política, ¿no? Porque uno ha visto a dirigentes de mucho peso, desde Patricia Bullrich hasta Beluto, es decir, dirigentes de la oposición de peso, convocando a las desobediencias de las normas sanitarias del cuidado. Y ahí es donde se da un mensaje muy confuso hacia la sociedad. El profesional hace la distinción entre los que participan y los que organizan o instigan a incumplir las normas. Hay que evitar tener una mirada de generalizar, ¿no? No es que todos los pibos van a fiestas clandestinas y no les importa el COVID, no les importa. O sea, de hecho lo contrario, la gran mayoría se cuida, busca hacer eso. Pero sí, te decía, me parece que es importante ver esto. De no hacer de este tipo de acciones una construcción de desobediencia que muchas veces lo vemos de ciertos sectores que en vez de apostar a las políticas del cuidado, están apostando a una suerte de terraplanismo político, ¿viste? El terraplanismo son los que creen que la tierra no es redonda. Bueno, acá hay una suerte de negar la evidencia científica, de negar los consensos que plantea la comunidad internacional a través de la Organización Mundial de la Salud. Gracias.